No importa cuántos fans tengas tu página en Facebook, tampoco importa cuántos seguidores tengas en Twitter. El email marketing sigue siendo la herramienta más poderosa para generar ganancias directas. A la vez, los lectores con el tiempo se van poniendo más selectivos. Y si no aplicamos las mejores técnicas, la tasa de apertura de nuestros correos va a ir bajando. En este video te vamos a mostrar 5 cosas que van a hacer que tus newsletters sean un éxito y tus lectores se queden pidiendo por más. ¡Vamos a verlo! Antes que nada, si recién te estás iniciando en el tema, te recomendamos que primero vayas en nuestro sitio web a la sección videos iniciales y mires email marketing que es, cómo funciona y cómo puede aprovecharlo tu empresa. Y ahora sí, pasemos al video de hoy. Vamos a comenzar con los 5 consejos. Cuando tu empresa envíe un email a su base de datos, asegúrate que Usas imágenes. Si no usabas imágenes en tus newsletters, es hora de empezar a hacerlo. Sé que piensas, ¿para qué voy a poner imágenes si la mayoría de los servicios las bloquea por defecto? Pero los usuarios tienen formas de activarlas con un clic. Solo hay que darles una buena razón. Si nunca incluyes imágenes, nunca la van a tener. Las imágenes te dan compromiso con la marca. Mejor seguimiento, ya que con las imágenes es como se sigue la tasa de apertura. Y si no los acostumbras a que tus correos tienen imágenes, nunca se van a interesar por verlas. Distinción. Usa imágenes que te diferencien de tu competencia. Para que tus usuarios activen las imágenes, hay que pedírselos. Y una buena manera de hacerlo es usando el texto ALT. Y que en cada imagen diga, si no puedes ver esta imagen, activala al principio de este correo. Incluye contenido exclusivo. Si incluyes contenido que no está disponible en otras formas de comunicación de tu empresa, más personas se van a suscribir y más personas también abrirán los correos. Sé consistente. Al público le gusta la previsibilidad. Envía tus newsletters siempre el mismo día de la semana y mantiene la estructura gráfica en cada email. Esto no quiere decir que no puedes hacer cambios de vez en cuando, pero por lo general trata de ser consistente y así serás parte de su rutina. Que esté listo para dispositivos móviles. Los celulares y tabletas ganan cada vez más terreno. Hay que incluir a los correos en esta adaptación hacia las nuevas tecnologías. Así que para eso, agranda el tamaño de la letra. Así será más fácil de leer. Deja que el texto fluya. Haz que el link esté después de un párrafo, no en el medio. Pruébalo en tu dispositivo móvil antes de enviarlo. Usa el tuyo o pide uno prestado. Te vas a sorprender cuán distinto aparece y podrás darte cuenta de algún problema. Sea auténtico. Que sea un correo de negocios no quiere decir que tiene que parecer una pieza promocional mecánica. Para inyectarle personalidad hay que redactarlo como si fuera para un amigo. Lo puedes hacer por ejemplo, contando una historia, admitiendo alguna falla, haciendo una broma que no sea forzada, incluyendo pequeños detalles personales si es apropiado, incluyendo opiniones personales. Las cosas cambian rápido. Es importante mejorar y diferenciarse de la competencia. De los 5 consejos que te dimos, elige uno y aplícalo esta semana. Quisiéramos saber tu opinión de lo que te estuvimos contando. Déjanos tu comentario más abajo en esta página, queremos leerlo. Y si no te suscribiste a nuestro canal en YouTube, hazlo ahora y vas a tener acceso a más videos para el aprovechamiento de internet para tu pequeña, mediana o gran empresa. Si te gustó el video dale me gusta y puedes ver muchos más con valiosa información en nuestro sitio web, haciendo clic en el enlace que ves aquí abajo en la descripción. Por último, ¿tienes un amigo que posee o trabaja en una empresa que pueda beneficiarse con la información que recién viste? Envíales este video y así vas a ayudarnos a nosotros a transmitir nuestro mensaje y a tu amigo con la información que le va a ser útil. De esta manera ganamos todos. Así que no esperes más. Haz clic en el link de la descripción que está acá abajo y ve a nuestro sitio web a ver más videos. Te esperamos. ¡Gracias!